Hola amigos de canal, por aquí con otro tutorial en este caso vamos a hacer el flash, puede funcionar para la mayoría de dispositivos Redmi, pero usted tiene detalles ahí con que la ROM no le gusta, viene aquí ligado a algo o algún logo o lo que sea, o tal vez sale un candado por ahí también en pantalla para hacer procesos que no deja acceder a nada, ok, aquí es la solución, vamos a apagar el dispositivo totalmente, ok, lo vamos a apagar para desligarlo de cualquier tipo de logo, ok, para hacer el proceso vamos a necesitar un log tool sí o sí, ok, así que déjenme pasar a la PC para que usted pueda ver cómo se realice el proceso, antes de continuar como siempre siempre que me regala un like, se suscribe y activa la campanita, ya que en mi video me ayuda un montonazo, vamos a la PC, bien tengo la PC vamos a abrir un log tool, aquí este en un log tool vamos a necesitar bajar la ROM, la ROM la puedo poner, la puedes cargar de aquí mismo, simplemente volumen abajo y power y conectamos volumen abajo, ok, y conectamos cable, perdón, volumen abajo y conectamos cable, tiene que ponerse en Facebook así y vamos a hacer una lectura en esta opción que sale aquí, Facebook, la primera opción y aquí está, vean, Redmi 9C, en este caso le damos download firmware y se va a empezar a descargar, ok, se descarguen la que dice Facebook, ok, da un clic aquí, hay una que dice, bueno vamos a darle un clic aquí, vean, ahí está, este, vean, aquí hay un montón, ve, pero descarguen siempre la que diga Facebook, esta es la que necesitamos nosotros, en este caso descarguen esto, ya no descargamos, las comprimimos y nos va a quedar un archivo, ya les enseño más o menos por aquí, descargas, así como este, lo descomprimimos y nos queda esto, ok, listo, ahí está, ahora vamos aquí a un log tool y preste atención, vamos a irnos a la opción de flash, puede estar aquí en security, pues vamos a darle flash en la pestaña a mí, ok, vamos a irnos a esta opción que dice EDL, vamos a ponerlo en fastbook, vamos a darle aquí a la carpetita, vamos a poner quizás esto aquí en medio, para que no se note, para que se nos de esto, y listo, aquí vamos a ver la carpetita y vamos a buscar esa, esa room que hemos descargado, descargas, en mi caso aquí está, ok, aquí está, ven, y listo, vamos a descargar que dice flash al alt, ok, ahí está, ven, ahí está, ahí está toda la room, ahora que vamos a hacer, fácil, vamos a flashar, pero antes de flashar, en algunos dispositivos, no en todos, verdad, en algunos dispositivos es necesario, este, liberar el bootloader primero, ok, como lo hacemos aquí, vamos a la pestaña security, perdón, vamos a la pestaña me, perdón, a la pestaña mediatek, en este caso este dispositivo es mediatek, y vamos a la opción que dice permanent unlock, ok, vamos a darle un clic ahí, y ahí está esperando el dispositivo, como lo vamos a conectar, vamos a apagar los tres volúmenes, aquí, volve arriba, volve abajo, y power, los tres al mismo tiempo, y cuando se apague, solo presionamos volumen arriba, y volumen abajo, ok, para que entre en modo bootload, vamos a esperar por ahí, vamos a esperar, listo, ahí está, volumen arriba, y volve abajo, los dos al mismo tiempo, y listo, ahí está, perfecto, ahora que vamos a hacer, vamos volumen abajo, y power, ok, para que entre fastboot, y ahí entro, si no les sale la primera vez, vuelvan a reiniciar, y ya tendría que reiniciar su norma, que toca hoy, fácil, vamos a irnos a la pestaña de EMI, ok, vamos a ir a la pestaña de flash, y aquí ya tenemos ya precargada, simplemente lo único que vamos a hacer es darle flash, y esperar, listo amigos, ahí pueden ver, ya ha terminado con éxito, sin ningún problema, vamos a esperar aquí, nada más, a que este inicie, ahí lo voy a dejar, vamos a esperar aquí, nada más, que inicie, ya se fijan, se inicia sin logo, sin nada, vamos a esperar, ¡Listro! bien amigos y aquí lo pueden ver iniciando el dispositivo ya con una versión de muy diferente simplemente es cuestión nada más de aquí de buscar el idioma y ya configurar ya para llegar al menú aquí pueden elegir el país que más les gusten y simplemente es cuestión nada más de configurar y 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 i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.